Lo primero que vamos a hacer para iniciar un tratamiento de Invisalign es un estudio, en el realizaremos unas fotografías, unas radiografías y la toma de registros. Estos modelos se van a enviar a la fábrica de Invisalign para que se escaneen. En este escaneado vamos a obtener lo que llamamos CleanSec. El CleanSec es una simulación en 3D en la que vamos a poder previsualizar todos los movimientos del tratamiento. Lo primero que vamos a hacer es obtener un modelo en tres dimensiones del estado actual de la creencia del tratamiento. Y sobre él vamos planificando todos los movimientos que queremos que se realicen en los dientes a lo largo de todas las fases del tratamiento de reproducción. De esta manera podemos ir viendo los movimientos individualizados de cada diente a lo largo de todo el tratamiento. Una vez que hemos visto los cambios de tratamiento y que estamos conformes con el resultado, simplemente aprobaríamos el CleanSec para que Invisalign nos conducione todas sus células.